En el mundo de la cocina no era la excepción, es decir, esta maravillosa cocina que habían inventado estaba escondida en la casa. Los restaurantes eran franceses, los peruanos cuando venía alguien de fuera lo llevaba a comer a un restaurante francés, y los cocineros que fuimos formados en Francia, de alguna manera vinimos aquí y nos revelamos ante eso. Pasó un año, dos, esto no puede ser. Descubrimos que teníamos miles de productos, de recetas, de tradiciones, y que teníamos que intentar dialogar. Entonces el primer paso fue juntarnos en 2007, sabíamos que, ok, lo habíamos logrado, pero teníamos que demostrarlo y inventamos esto, esto era. Vamos a una feria en donde vamos a medir qué tan real es lo que estamos sintiendo que es. Y trajimos a los productores de todo el Perú, y trajimos a todos los cocineros populares, por más humildes que parezcan, y los pusimos a todos a un mismo lugar y trajimos cocineros del mundo. Y en el fondo entró la gente aquí y por un momento no había clases sociales, no había diferencias raciales, todos éramos iguales. La gente celebraba más al cliente que el cocinero conocido, al productor, se quedaban conversando con él, descubriendo su bien, etc. Entonces nos dimos cuenta que ya era real. Y de ahí nos paró, ¿no? De hecho empezamos con 20 mil personas, hora de venir medio millón, pero es a partir de ahí donde ya empezamos a diseñar una estrategia. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Compartir a la cocina, una herramienta poderosa de cuatro objetivos. El primero, de promover el Perú a través de la cocina peruana. Promover la cultura peruana, promover la imagen del Perú. Sí, sí, sí. País exportador de materias primas, que empiece, gracias a la cocina, a construir una imagen diferente, de creatividad, de tendencias, de diseño, etc. El segundo es promover los productos del Perú a través de la cocina. No solamente los ajíes y los productos, sino los productos entendiendo los restaurantes, por ejemplo, los productos, los que hay detrás de los restaurantes, las salsas y en general los productos de cualquier cosa. La tercera estrategia, el objetivo es que la cocina se convierta en una poderosa herramienta de atracción turística. Nosotros podemos diseñar unas estrategias para alcanzar nuestros sentidos. Estrategias que ya están en marcha y que están empezando a dar sus frutos. Por ejemplo, para que sea una herramienta de promoción del mundo, significa que el mundo conozca la cocina peruana y hoy día el mundo ya la conoce. El mundo la está esperando, tiene mucha curiosidad y un buen restaurante peruano. En cualquier ciudad del mundo si está bien hecho, funcionaría muy bien. Porque ya la gente la conoce y tiene una ilusión por la cocina peruana como una marca. Y para esto significa hacer restaurantes, estar en ferias, la política de Estado, de los gobiernos peruanos que apoya la promoción de la gastronomía peruana, del mundo. Entonces hay una estrategia que está funcionando. Hoy día estamos enfrentando uno de los retos importantes de la estrategia que es tratar de liberarle a la imagen del Perú como un país exótico, de exotismo, de magia, de historia, de biodiversidad, añadirle el valor creatividad. De manera que no sea solamente un país exótico, sino que sea un país creativo, que genere nueva, en donde vamos a refundar la formación del cocinero, que es el cocinero que tiene que aprender más que a cocinar a contar historia. Para eso tiene que formarse en antropología, en arte clásico, en arte moderno, en sociología, en física, en química, en tecnología, en música, en literatura, para volverlo un intelectual. Un intelectual que recién ahí empezará a cocinar, que es una consecuencia de su habilidad para poder contar historia. Dijimos que la gente va a pedir, independientemente que hagas vanguardia o que vendas el ceviche de un equino. El conocimiento está tan al alcance de todos. La peruana va muy rápido. Seguramente en 20 años más estará instalada en el imaginario del mundo. Pero al comienzo, obviamente, los retos son los de cualquier pionero. Imagínate lo difícil que fue para la primera pizzería en Nueva York, conseguir albahaca o mozzarella, cuando nunca hubo mozzarella. La primera mozzarella, cómo la traen. Entonces, cuando llegamos a Colombia, por ejemplo, que es un país que es vecino nuestro, con nuestro restaurante, hace siete años, la embajada tuvo que prestarles el piso, porque nadie tenía piso. Y hoy día salen todos los supermercados, en siete años. En siete años tú vas a Cartagena, que es un pueblito en la costa de Colombia. Ya hay quince restaurantes peruanos dentro de la ciudad murallada. Y hace siete años nadie sabía lo que era, ¿no? En el Sofitel, que es un hotel francés, el room service hay ceviche, tiradí, platos peruanos. Entonces, en diez años va a ser mucho más. Y ya cada día es más fácil poder conseguir los productos, ¿no? Y cada día es más fácil poder explicarle a la gente. Lo importante es saber analizar correctamente la ciudad en la que vas a instalarte y, sobre todo, tratar de entender cuál es el concepto adecuado para ese momento en el que estás llegando a esta ciudad. Porque no todas las ciudades tienen la misma receptibilidad, culturas diferentes. Hacen un análisis sobre todo del momento, ¿no? Del momento. Y esto es válido para cualquier proyecto, ¿no? Porque a veces uno se deja dominar por la pasión y por la ilusión, ¿no? Entonces tú tienes un sueño que probablemente funciona, pero son muchos los casos de la historia que adelantados a su tiempo terminan fracasando, ¿no? Y son otros los que cosechan aquello que él sembró fuera de tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un análisis real de en qué momento estamos en esta ciudad y qué concepto es el adecuado para ello. Es súper importante. La idea que queremos es inocularle en el Perú, que ya tenemos el 90% de lo que se necesita. Falta ese último 10%, que es la cajita, el diseño. Y tratar de empezar a diseñar todo. Desde el uniforme, el policía, el semáforo, el taxi, todo tiene que tener un diseño peruano. Moderno, tradicional, lo que fuera. Pero tiene que haber un lenguaje único que termine invadiendo a cualquier persona y cualquier actividad, ¿no? Y entonces la cocina tiene la oportunidad de convertirse en el referente de ese camino también. La cocina ha sido claramente quien le ha ayudado al resto de la sociedad a recuperar su orgullo. Entonces también podemos ayudar ahora a inocular en la gente esa necesidad de diseñar, de terminar, de cerrar esto que hace que tu producto sea un producto bueno a un producto mágico, ¿no? Los desafíos más grandes en realidad están por venir, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro que, por ejemplo, la cocina tiene que lograr transformarle la vida a los pequeños agricultores del Perú, que es donde está el 80% de la pobreza de la nutrición. La cocina tiene que integrar al pequeño productor con el consumidor. En ese camino todavía falta bastante. La cocina tiene que servir de vehículo para ayudar al pescador artesanal, al pequeño pescador, a salir de su condición, condición de pobreza muy clara. Y en ese camino que ya hemos empezado, en donde va a los restaurantes vamos a comprarle directamente a los pescadores. De hecho, nuestra compañía le ha regalado un camión a una playa, a un grupo de pescadores que están muy organizados. Y ellos viene uno, ellos vienen en el camión todos los días con su pescado, y los compramos varios restaurantes, ¿no? Es el inicio, ¿no? Y es lindo, porque eso al final se convierte en un estándar nuevo, donde ganan todos. Gana el cocinero porque recibe un producto increíble. Gana el pescador porque recibe el doble del doble que lo que recibía antes. Gana el medio ambiente porque al haber un diálogo cocinero-pescador, el cocinero ya le hizo entender al pescador que no tiene por qué pescar tallas mil, pescaditos pequeños o cosas que están amenazadas, porque igual le va a comprar. Versus el otro que lo espera en la playa y le decía, tráeme lo que sea porque a mí no me importa nada, ¿no? Que es el intermediario, ¿no? Y gana la cocina peruana. Que cuando tú vengas al Perú, te sorprendas porque en los restaurantes de pescados, cuando tú pides un pescado, tú puedes saber incluso quién pescó el pescado. Y eso es algo mágico, ¿no? Todos ganan, ¿no? Es un tema de trabajo muy largo, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo podemos integrar de una manera definitiva en los beneficios que la gastronomía puede producir en las personas. Ese es el gran desafío. Yo quiero y sueño ser parte de un país que tenga un reconocimiento del mundo. Que mi gente tenga un reconocimiento del mundo. Que todo lo que yo he vivido tenga el valor que realmente merece, ¿no? Y para eso hay que trabajar mucho, sin recores, sin miedo, con ilusión, divirtiéndote, pero... Llevando esto, ¿no? Como una... Como una misión de vida, ¿no? Sí. Hay mucha gente, este... Ahora vamos a salir a recorrer un poco la feria, porque ustedes quienes pueden venir, van a ver, van a ver en sus ojos, ¿no? La ilusión que existe.